Muy buenas chicos yo soy Mike de la Androche Mike y hoy estamos en un nuevo tutorial para este canal Hoy estamos en como conseguir las nombradas barriers o bloques invisibles para los noobs en minecraft Pues yo os voy a enseñar tranquilos no os preocupéis, yo os voy a enseñar todo como conseguir Pero, pero primero vamos a ir por esta zona Bueno mejor va... Vale pues chicos para empezar este tutorial sería tan simple como hablar un poco de las barriers Que son, las barriers son unos bloques que realmente están añadidos al juego Pero no se pueden obtener en creativo Se pueden obtener solamente con comandos, vale El comando sería tan simple como poner por aquí esto que voy a decir aquí Give player, por ejemplo yo voy a poner player En mi caso va a ser not mike porque me llamo not mike en minecraft Give not mike Barrier y por ejemplo queremos yo que se 10, 10 barriers, vale Y nos daría aquí 11 porque teníamos ya uno, vale Después se colocarían como bloques normales Y ahora tú dices vale y ahora quiero probar como verlos, como se vería ¿no? Como vería una persona que no los ve Pues simplemente quitamos el bloque de nuestra mano Esperamos un rato Y se irían quitando ¿vale? Y ahora podríamos ver aquí perfectamente como nos los detecta porque veis la hitbox Pero me cago en el weather ¿eh? Bueno pues podríamos ver como se ve la hitbox pero no podemos pasar ¿vale? Porque son bloques invisibles Se pueden romper ¿vale? Incluso si nos pusiéramos en game mode survival los podríamos pegar pero creo que no nos Podemos llegar a romper ¿vale? Aquí está la grasa que es como bedrock pero invisible podríamos decir un poco Vale pues dicho esto ya tendríais como hacerla estas barriers ¿Y para qué sirve esto? Muy simple, estos de los bloques más trolls de minecraft yo creo O sea tú haces aquí por ejemplo esto así Y puedes hacer un cubo así rápido y puedes tolerar a tu amigo de maneras increíbles Incluso parkour invisible chicos ¿no os habéis pensado como podría ser un parkour invisible? Dicho esto voy a probar el parkour invisible así un momento rápido ¿vale? Incluso no habéis pensado en hacer foticas aquí en plan pim pam ¿sabes? Realmente tengo barriers, aquí hay barriers ¿lo veis? Pero claro si me las quito de las manos puedo hacer aquí unas fotos todo épicas Porque claro se desaparecen y pues yo tengo todo el paisaje para mí ¿sabes? Vale pues aquí tendríamos un parkour de barriers ¿vale? Que es simplemente dos barriers Imaginaos que alguien me está grabando de ahí O sea sería súper épico que vea como yo me paso este parkour de barriers Alguien que está grabando de ahí Pero ahora más difícil me lo voy a pasar sin mirar Sin mirar las barriers Este va a ser bueno A ver este estaba aquí Y mirando la hitbox que estaría por ahí Saltamos perfecto Y aquí estaría por ahí Ahora vamos a hacer en F5 para que lo veáis ¿Vale? Y a ver Ahí está Bueno pues es un objeto muy interesante del juego para hacer servers Incluso para trolear amigos etcétera etcétera Vale pues Este vídeo ya estaría por aquí Y os dejaré el comando en la descripción Y os invito a seguirme a mi Instagram Antorcha.yt en Instagram Y ahí subo un poquito fotos de como va el canal Anuncio cuando haré directos E incluso un poquito de mi vida privada ¿Vale? Espero que me sigáis Y también que os sigáis el canal Compartáis este vídeo Si os ha servido Dale un like Porque si me apoyáis como youtuber pequeño Por favor Y de hecho esto Nos vemos en otro vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!